Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores support del Meta Actual Parte 1, ¿vale? Siento que va a haber tardado en traer esta guía, ¿vale? Pero bueno, he estado bastante ajetreado, he estado muy ocupado. Pero aquí está, en la parte 1 intentaré traeros la parte 2 en cero coma, en cuanto pueda. Y vamos, bueno, antes de seguir, deciros que hago quads privado, ¿vale? Para todos aquellos que se hayan quedado estancados en una división o estén bajando divisiones y están hasta los huevos, entonces podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, ¿vale? Por ahí podéis contactar conmigo, mi canal de Discord, incluso mi Instagram, me podéis enviar por ahí un mensaje privado. Dicho esto, vamos a ir con el primer campeón, Cilean. Ahora diréis, ¿qué coña hace Cilean aquí? A ver, es un personaje support que sí que es verdad que no está en la tier S o S más, está en la A, si no me equivoco está bastante, está un poco en la mierda. Pero es un personaje muy efectivo, tiene un win rate de los más altos del juego y bastante piqueo, se piquea más de lo que la gente se cree. ¿Qué pasa? Que por otra parte, la gente no suele saber jugar contra Cilean o juega muy mal contra Cilean. Así que es un personaje que, si lo sabéis usar, es un personaje que es fácil, pero sí que es verdad que con el reseto de habilidad y tal, a lo mejor a más de uno, pues, no tiene los reflejos que debería. O lanza más las Qs, pero sí que es verdad que es un personaje que puede llegar a tener muchísimo CC o puede llegar a ayudar a los aliados a tener muchísima velocidad de movimiento. Y lo más importante, una buena R de Cilean en una teamfight es primordial, ¿vale? Ya no solo es la típica R de Brandt que se lanzas en la teamfight y te haces la partida entera tú solo. No, una ulti de Cilean puede llegar a, por ejemplo, un Boliviar, que es el típico de tu equipo que hace de frontlane. Le van a matar a una buena R de Cilean que reviva un frontlane, un bicho que es gigante y que tiene machos de vida máxima, se nota. Pero aún así, digamos que ayuda mucho en fase de líneas, pokea mucho, toca mucho las pelotas y hace que el enemigo juegue con más presión y juegue más pushy. Eso hace que jueguen peor, estén más enfocados a las hit, pero claro, si estás tú al lado y lanzando bombas, no consiguen las hitar como deberían. Digamos que Cilean tienes que meter un poco de presión, con cuidado, evidentemente, pero tienes que meter presión para joder al enemigo, ¿vale? Para meterle presión y que falle las hit. Quería decir desestabilizar, pero no me salió la palabra. Es eso, ¿vale? Por lo que aconsejo a Cilean, sinceramente, sí. Reseto habilidades, una ulti que es casi de las mejores del juego, pero que veo que mucha gente la usa mal. La usan muy pronto o muy tarde. Ojo, por eso mismo ni la usan. Es eso, ¿vale? Tienes que usarla en el momento preciso. Justo cuando veis que tu aliado va a morir y está a punto de morir a punto a punto, si te renta a resucitarlo, le tiras la R y si le matan, pum, vuelve a resucitar. Cosa que os agradece bastante. Dicho esto, campeón número 2. 3. Personaje que siempre ha estado muy open en el meta, siempre ha estado con mucho win ready y va a estar así siempre. Es un personaje muy roto. Tiene muchísimo CC, tiene el tema de la Q, que el gancho tiene un alcance de la puta hostia, ¿vale? Aunque te vayas a parla, te pille y te dice ven pa' aquí papi que te deis lo tuyo. Es así, ¿vale? Y no hay más. No hay mucho más que comentar del campeón con el tema de la Q. Evidentemente, los minions hacen de muralla china, ¿vale? Lo utilizas a un minion para que él falle la Q. Por lo que Thresh siempre va a intentar que no haya minions o tirarte la Q cuando no haya, ¿vale? Porque si da con la Q minion, pues lejos de la Q. Pero bueno, dicho esto, mete bastante presión y encima es un support que es a distancia. Si no, por ejemplo, es a distancia. Pero es que los básicos de Thresh son a distancia y son muy efectivos por la pasiva de la maldita E. Tiene tres colores, la E, ¿vale? Está el amarillo, el... no me acuerdo qué, y el rojo, ¿vale? El verde. El amarillo, el verde y el rojo. El rojo es el que más daño hace. Llega un momento en el que a lo mejor le lanzas un basicazo de... O el al revés. No sé, da igual. Le lanzas un basicazo de Thresh y hace mucho daño. Para ser un support, sus básicos son muy potentes. Es como, ¿what? Así que ayuda bastante a la ECE. Le puede meter un escudo a la ECE. Tiene la... con la linternita W. Quien pilla la linternita se va contigo. Así que puedes hacer el tipo de combo de que os comenté. ¿Tenéis una guía de 3 en mi canal? Creo. ¿Sí? ¿La traje? No. Sí. La traje. Creo. No sé. Tengo que traerla. Si no la he traído. Pero una S es un presagio muy completo. Tira la Q, tira la linterna, te vas con el enemigo. Y si tu aliado pilla la linterna, te vas con él. Es como hacéis un doble recorrido. Está muy bien. Luego la E puede empujar a los enemigos o bien atraerlos. Cosa que se agradece de 100 support. Cualquier support querría eso. Además ya no es solo un objetivo. Sino si puede llegar a pillar a varios. Y luego la R. Creas un pentágono o hexágono. Creo que es un pentágono. Creas un pentágono de paredes. Y si quien se coma la pared le hace daño y le ralentiza un huevazo. Y está bien porque entre las Qs, la E y la R es muchísimo CC. Así que 3 ayuda mucho en medio de una teamfight. Mete tanto CC. Jode tanto. Toca tanto las pelotas que puedes llegar incluso a carrilar con él. Porque en una teamfight una buena Q y una buena E y tal. Jode a alguien. Si tú a la DC le pillas con la Q. Le te metes. Luego la E. Le empujas. Luego la R. Ralentizas con las paredes. Le vas haciendo daño con los básicos. Ya es mucho para un support. Y claro. Jodes a la DC enemigo. O al que pilles. Si pillas a un pushy mejor. Porque si pillas a un tanque. Pues los tanques aguantan demasiado. Pues si eres capaz de pillar al tipo que no aguante nada. En 0, le pillas. Y tus aliados. Si conquisten un poco atentos. A chuparla. Campeón número 3. Leona. Más de lo mismo. Es un personaje que es el de los más rotos en el meta actual. Y va a estarlo. Lleva así muchos parches. Y va a seguir estándolo. Le pasa como a 3. Aunque la lleguen a nerfear o tal. Sigue estando muy rota. Y es un personaje muy fácil. 3. Yo diría que es un poquito más complicado. Quizás. Leona es bastante fácil. Si que es verdad. La E además. Si que es verdad que tiene menos alcance. Pero la animación es rápida. Y puede. Atravesar unidades. O sea. Si se minen de por medio. Da igual. Porque como te colade. Se hace interjetar y aparece a tu lado. Entonces. Una simple Q. Que es un básico ping. Y le stuneas al enemigo. Dicho esto. Luego tiene una R. Que es en área. Puedes stunear a varios a la vez. Tiene un rango muy muy grande. Pero el área de efecto. Es bastante pequeño. Así que tienes que calibrar bien. O aprovechar a que el enemigo esté stuneado. Para lanzarle la R. Y no fallarla. Pero es un personaje que para iniciar teamfights. Está bastante bien. Y es un support. Que es full tanque. Y dices. Que tanque es. Con la W se hace más tanque. Pero también es eclosional. La W explota. Hace una onda expansiva. Y hace daño. Dicho es un personaje que parece que no. Pero luego con la pasiva. Al lanzar habilidades a un enemigo. Le ilumina. Y si un aliado tuyo. Ataca al enemigo iluminado. Pues le hace bastante más daño. Entonces se nota vastísimo. Se nota muchísimo. Por lo que aconsejo 100% a Leona. Es un personaje muy completo. Aguanta un huevo. Puede hacer el front line perfectamente. Y eso. Tiene tanto CC que toca las pelotas. Ni más ni menos. Campeón número 4. Bardo. De todos los que os he dicho. Quizás sea uno de los más complicados. De usar bien. Porque lo fuerte que tiene Bardo. Es que es el ROAM. ¿Vale? El ROAM es irte a otra línea a ayudar. ¿Qué pasa? Que si te vas a otra línea a ayudar. Dejas solo a tu ADC. Y tienes que saber. Cuando hace ROAM. Y cuando no. Eso mismo es un poco complicado. Y también tienes que saber. Cuando meterte en una línea. A rankear. Y cuando no. Etcétera. Cuando tienes que ir a recoger campanitas. Para la pasiva. Y cuando no. ¿Por qué? Sobre todo en los bajos. Tu ADC suele ser un poco tonto. Y entonces le dices. Me voy a ir. Ten cuidado. Se la suda. Es como si no hubieras dicho nada. Entonces. Si le matan. Es culpa tuya. Aunque la cagas. Es culpa tuya por haberte ido. A lo mejor te ha sido en el momento perfecto. Pero como es tonto. Se pone a pusear. O está puseado. Se queda bajo la torre enemiga. Y evidentemente. Si no ven a Bardo. Dicen. Pues le damos pa'l pelo. Suele pasar con Bardo. Sobre todo en los bajos. Lo veo mucho. ¿Vale? Se pasa muchísimo. A la hora de hacer quads con gente y tal. Veo Bardo. Es que eso. Bueno. ADC es más bien. Que se le va la pinza. Ven que Bardo no está. Bardo avisa además. De que no va a estar. Y que se espere. Nada. Se la suda. Dicho esto. Luego tenéis que saber usar muy bien el tema de Q. Porque no solo ralentiza. Sino que es tu unidad. Si das a dos unidades. O al terreno con la unidad. Luego el tema de las W. Tienes que posicionarlas muy bien. Para ayudar a tus aliados. La R. Puedes llegar a joder mucho al equipo enemigo. O también joder a tus aliados. Por eso mismo es un campeón un poco. No es difícil de usar como tal. Pero tenéis que tener mucho cuidado. A la hora de usar X habilidades. Sobre todo la R. Tú con la R. Puedes llegar a joder más a tus aliados. Que a los enemigos. Pero bueno. Es un personaje muy completo. Y bajo mi opinión. Muy 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 divertido. Yo me lo paso pipa. Así que. Si queréis probar a Bardo. Probarlo. Pero sí que os aconsejo. O sois muy buenos con Bardo. Y tenéis un conocimiento del micro game. Y el macro game bastante extenso. O quizás si notéis un poco de bajón con Bardo. Pero bueno. Dicho esto. Campeón número 5. Senna. Es un personaje vale. Support que ha vuelto a escalar. Ahora no está. No tiene una tier de la hostia. Pero sí que es verdad. Que tiene mucho win rate. Y eso que es un personaje muy piqueado. Ya sabéis que cuanto más se piquea un personaje. En el bajo sobre todo. Se piquea muchísimo. Y al final entonces el win rate baja. Se ha mantenido el win rate. Y eso que se piquea muchísimo. Además es de los personajes más baneados como Support. ¿Qué pasa con esto? Que bueno. Si sabes jugar con Senna. Puedes joder muchísimo al enemigo. Porque en fase de líneas le pokeas como nadie. Es un personaje que puede jugar muy agresivo. Uy. Le he dado al micro. Es que estoy nervioso. Puedes o bien. Es de mis support favoritos. Senna es muy divertida. Divertida. Y bien. O puedes joder mucho al enemigo. O bien puedes jugar muy pussy. Y ayudar mucho al aliado. Porque puede curar y a la par hacer daño. Puedes ir a recoger nieblas. Y potenciar tu daño. Y encima tu alcance y demás. Y tu crítico. Son cosas que se notan. Puedes joder mucho. Tienes el CC de la W. Es un skill shot. Puedes fallarla. Pero si no fallas. Jodes bastísimo al enemigo. Puedes robarle nieblas. Te vas haciendo tu más fuerte. Sigues jodiendo. Les jodes el agitar a los enemigos. Etcétera. ¿Cuál es el problema de Senna? Que no aguanta una mierda. Como te pillen con Senna. Estás muertísimo. Porque no es un personaje que tiene la E. Que se hace interjetable. Bueno. Se hace interjetable. Siempre y cuando no la pillan. O no esté dentro del círculo. Pero sí que es verdad. Que como la pillan. Se va un poco a la mierda. Y no se hace interjetable como tal. Porque si saben. Ven el alma de esta. Y no le pueden clicar. Pero si tienen por ejemplo. Un skill shot. Y le da. Pum. Se lo come. Ese es el problema. Es un personaje que. Como os dije. Con bardo. Tenéis que saberlo usar. Tenéis que saber. Cuando pokear. Y cuando no. Y guardear muy bien. Porque si hay una Senna en body. Está pokeando mucho. Suele ganar la línea. Pero que pasa. Que suele pusear mucho. Y se enfoca en pokear. 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 Tengo que pokear. Joder al enemigo. Y entonces a lo mejor. Te viene a jungla enemigo. Y te revienta a ti. Porque Senna como os dije. Aguanta. Así que es verdad que. Gracias al tema básico. Se alcanza. Y las curas de la Q. Va aguantando. Y el CC de la W. Y tal. Pero como te pillen. Te hace la vida. En un momento. Es así. Y luego tiene una R. Que alcanza todo el mapa entero. Y da. O bien cura a los aliados. O bien da un escudo a los aliados también. Así que es verdad. Que si das justo en el centro. Les curas y les pones escudos. Si no das en el centro. Pones un escudo. Solo y no curas. Pero el escudo en si. Se nota bastante. Por eso es un personaje. Que es muy support. Ayuda mucho al equipo. Pero luego también. Es muy agresiva. Así que si sabéis. Si tenéis un dominio. Muy bestia de Senna. Os la aconsejo 100%. Porque es un personaje. Con el que podéis llegar. Incluso a carrilar partidas. Incluso a hacer mucho más daño. Que vuestro propio ADC. Os lo dice alguien. Que fue main Senna. Hace unos parches. Y es bestial. Es bestia. Así que nada chicos. Hasta aquí la primera parte. De los 5 mejores support. Traeré la segunda. Con otros 5 support distintos. Y el orden no tiene nada que ver. No tiene que ver. Estos son mejores que los otros. Ni el orden de estos 5. O varía. Vale. No oscilan. No es mejor que Senna. Porque es el primero. Vale. Así que tranquilos. Así que nada. Dejadme en los comentarios. Que otro support habríais puesto vosotros. Pensad que aún queda una segunda parte. Porque muchos dan de ahí. Porque dicen. Ah pues no ha salido este support. Que me parece mucho más roto. Que todos estos. Pensad. Que divido las guías en dos. Me quedan aún por hablar. De otros 5 supports. Quizás. Ese del que estáis opinando. Quizás lo comenten. En el siguiente vídeo. Así que nada. Os dejo este vídeo. Espero que os haya rentado. Como siempre os digo. El tema de. Se agradece muchísimo. El tema de los likes. Y los comentarios. Si hago quads privados. Como dije al principio. Si estáis pillados en vuestro relo. O estáis bajando de divisiones. Pues podéis acudir a mí. En la descripción. Tenéis. Pues mi canal de tweets. Cómo funciona el tema del sorteo de RPs. Mi grupo de whatsapp. Mi discord. Mi instagram. Mi redes sociales. Sin más. Para poder contactar conmigo. Por el tema del quads. Y luego. Como siempre os digo. Activad la campanita. Tanto en tweets. Como en youtube. Para recibir notificaciones. De cuando subo un nuevo vídeo guía. Y cuando hago un directo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor.